¿Y cómo se vive este día de todos los santos en Santa Cruz? Hay 24 cementerios que están abiertos a todo el público. Joaquín Luna se encuentra en uno de ellos. Joaquín, cuéntanos, buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo ya esta media jornada? Buenas tardes, Edmundo. Estoy en el cementerio La Cuchilla, que se encuentra por inmediaciones del cuarto anillo entre la avenida Moscú y la radial 16. En estos momentos, las familias están empezando, unos a ingresar, otros también a salir. En la mañana le habíamos informado y le mostramos de que habían personas acá, guardias municipales, entregando máscaras, entregando barbiscos, desinfectando las manos, pero en estos momentos no vemos. La gente está saliendo y el otro carril es para la entrada. Y al ingreso, a escasos 20 metros, se encuentra la toma de muestra, un punto para diagnosticar a aquellos que de repente tienen algún síntoma o quieren salir de dudas si están con el virus del COVID. Les voy a mostrar, allá se encuentran los médicos de la Secretaría Municipal de Salud que están prestos para realizar el testeo por si alguno de los ciudadanos que vienen a hacer las visitas aquí a los Campos Santos puede tener el virus. ¿Cómo están? Buenas tardes. Si nos permiten entrevistarlos, estamos en vivo para la Red Bolivisión. ¿Cuántas personas se han hecho el diagnóstico? Alrededor de 40 personas se han hecho y tres positivos. ¿Tres positivos? Tres positivos hemos tenido. ¿Qué se hizo con estas tres personas que dieron positivo? Algunos lo hemos atendido y otros tenían su seguro médico privado y se han acudido a su centro médico. No hay que descuidar, ¿no? No hay que descuidar y tener todas las medidas de bioseguridad, el alcohol, el barbijo y el distanciamiento social. El distanciamiento social en el mundo, amigos del país, es muy importante que en los cementerios se pueda tomar conciencia y lo que estamos mostrando en estos momentos aquí en el Cementerio de la Cuchilla no hay mucha aglomeración y eso es lo que se busca, de que se tenga cuidado con todas las medidas de bioseguridad para que ninguna de las personas, ninguno de los familiares resulte contagiado. Por el momento, en este primer día de visita a los Campos Santos se encuentra hace con poca afluencia de personas y bueno, les estaremos informando en el transcurso de la jornada de la tarde cómo se va comportando este día, que es muy especial para las familias bolivianas. Bien, Joaquín. Bueno, hay que destacar lo siguiente. Mañana de seguro va a haber más personas porque es feriado también, tomando en cuenta esto ya la población va a aprovechar a acudir a los cementerios. Pero ahora, Joaquín, algo que nos llamó bastante la atención es lo que mencionabas al principio. ¿Tendrían que haber controles de bioseguridad al ingreso? ¿Los guardias municipales echando alcohol o entregando algunos barbijos o controlando el uso del barbijo específicamente? Nos dices que no hay, pero ¿se sabe si retornarán estos controles tomando en cuenta que los cementerios abrirán hasta las 9 de la noche? Así es, el ingreso es a partir de las 7 de la mañana, la salida empieza a partir de las 9 de la noche y lo que un poco nos preocupa es que a la entrada ya no estén los funcionarios municipales que a un principio vimos en la jornada de esta mañana cuando entregaban los barbijos, cuando desinfectaban las manos y pasaban por varios filtros de bioseguridad. Pues en estos momentos no lo estamos viendo. Bueno, esperemos que puedan retornar estos controles, ¿no? Porque es bastante la cantidad de personas que llegan al cementerio, algunos con barbijos, otros sin barbijos, bueno. Más adelante ampliaremos esta información. Gracias, Joaquín.